La mañana de este jueves 7 de junio de 2012, se realizó la entrega del anticipo para el inicio de la contratación de obra del nuevo mercado del Cantón Salcedo. El Banco del Estado, por medio de su gerente, la señora María Soledad Barrera, hizo la entrega de alrededor de 2.500.000 dólares para el inicio de esta obra, que se estima estilista en 18 meses. El mercado, efectivamente, el mercado son dos realmente. El primero es nuevo, con diseño, se ha apoyado técnicamente. ¿Para qué? Para que ustedes sean beneficiarios. ¿Cuál ha sido la preocupación del alcalde? Que sea un proyecto técnicamente viable y que sea a un costo razonable. ¿Qué le ha permitido eso? Ahorrar los recursos que se van a destinar al mercado actual. Para la ciudadanía, para ustedes, señores ciudadanos de Salcedo, porque se merecen eso y mucho más. El burgo maestro del Cantón Salcedo, señor Rodrigo Mata Cepeda, agradeció la labor que viene realizando el Gobierno Nacional e indicó que estas obras que por tanto tiempo se han venido soñando son casi ya una realidad. Realmente nos sentimos muy congratulados, muy reconocidos de toda esa labor que va llevando usted a través de la Gerencia General del Banco del Estado, de la suya, señor presidente, arquitecto, a través de la Sucursal Quito del Banco del Estado. Pero somos gente de palabra. El señor presidente así lo está demostrando. Y nosotros también nos estamos para exigir y para limpar documentos para decir esto es lo que se combina en algún momento. Y en este marco, señores, realmente el compromiso del señor presidente se va ejecutando. Y adicional a lo que vamos a firmar hoy en este convenio para el nuevo mercado municipal, se ha pedido la autorización del señor presidente de la República para la utilización de un remanente que se genera a través de la revisión presupuestaria de esos dos proyectos presentados con la prioridad. El doctor Tarquino Tipantásic, presidente del Barrio Sur, se dirigió a todos los asistentes a este acto en nombre de todos los ciudadanos del Cantón Salcedo, manifestando que ya era hora de que estas obras de gran magnitud sean tomadas en cuenta. Con ciudadanos aquí presentes, que todos y cada uno de nosotros tenemos que sentirnos orgullosos. Orgullosos es que estos actos se den aquí, aquí en el Salón del Pueblo, aquí en donde se ha discutido, aquí en donde se ha hecho grandes proyectos, en donde hemos tenido controversias, cierto es, pero estos actos hay que remarcar, hay que resaltar, cuando le vienen acá al pueblo a entregarles recursos económicos para su progreso. El día de hoy se hace efectivo prácticamente ya el inicio de la construcción del mercado.